Muy buenas a todos y bienvenidos a No de Regular Podcast, el podcast favorito de absolutamente toda tu familia, de todos tus amigos, de todos tus allegados, de todos tus seres queridos, en especial, en especial de mis dos personas favoritas de España, Rosalia la Transformer, que va a sacar una canción nueva y yo me lamento por ello, a diferencia de mi queridísimo Juan Pablo, y del maravilloso referente Setangana, el rey del pollo frito, y por supuestísimo de tu queridísima abuela, la que queremos muchísimo y a la que vamos a dejar de insultar porque es el mayor ser de luz que ha parido el planeta Tierra. Sí, efectivamente, estoy dejando vendido, una vez más, a mi queridísimo Juan Pablo, compañero, amigo del alma, bienvenido Juan Pablo, a.k.a. el que surca los caminos insondables del rogerío. Bienvenido Juan Pablo. ¿Tiene que ver con la sección? Más o menos. Más o menos. Bueno, muchas gracias Alejandro, a.k.a. el hombre que lo cambió todo. Sí tiene que ver con mi sección y ya lo veo. Vale. Bueno, yo cuando veas mi sección, tú valoras. Yo no quise ser muy evidente, pero bueno, ya tú valoras. Bueno, recordar a la gente que estábamos en los programas secretos, un navajazo que le pegamos por la espalda a la gente de aquí, Dragones, pero... Efectivamente, acabando sin pie del formato. Pero bueno, oye, la que hay, cuando la inspiración falla, que tampoco es que falle la inspiración porque anda que no tenemos otros programas pendientes de hacer, pero como queremos innovar y qué mejor forma hay de innovar que copiar a los maestros, Juan Pablo. Pues es verdad, me gusta un poco. En cualquier caso, también me gustaría recordar, además del formato de programa que vamos a mantener, que ya lo explicamos en el anterior, pero bueno, por si acaso, cada uno de nosotros va a hablar de un tema que el otro no sabe cuál es, simple y sencillamente, al estilo aquí hay dragones, no hay más misterio. Más allá de eso, sí me gustaría recordar que, chavales, suscribirse, suscribirse, por favor. El me gusta está bien, tampoco me importa tanto, pero bueno, no te cuesta nada, no hay que pagar, darle ahí al me gusta. Y si quieres y te vienes a reviso, pues comenta, hijo, comenta, pero sobre todo suscribirse, suscribirse, chavales, suscribirse, coño. Claro que sí. Pero bueno, emitido el mensaje, digamos, institucional, quiero preguntarte, Juan Pablo, aunque ya lo sabemos, pero para la gente que a lo mejor no ha escuchado el primero, no lo sabe. ¿Qué estás bebiendo, Juan Pablo? Yo estoy bebiendo ahora mismo mi segunda grada especial, no niego a beberme una tercera, porque se me ha calentado el boquino. Perfecto. Espero y deseo que se dé. Porque está bajando muy rápido. Primo, fíjate que en el anterior programa hablé mucho. Y como hablé mucho, pues sentía la necesidad de humedecer mi boca constantemente. Y he bebido, he vivido incluso cuando era mi sección, que lo preocupante es eso. Lo normal es beber cuando el otro está hablando, pero bebía incluso cuando yo hablaba porque me sudaba la polla y porque se me secaba la boca y necesitaba ver. Así que me ventilé ya el botellín de 25, me abrí una botella de medio litro de Paulaner, de la cual me queda medio vaso. Y ojo que no me caliente, ojo que no me caliente. Y me abra luego un alefe. Ojo, ojo. Pero cada cerveza es distinta. Eres un sommelier, ¿eh? Sí, pero sigo tirando. Hay que decir, no es que yo sea un jeque árabe. Y ojalá. Es que sigo tirando de los regalos de cumpleaños de mi señora, que me regaló un surtido de cerveza. Ah, vale, vale, vale. Efectivamente. Yo no estoy en modo jeque. Estoy en modo aprovechar la regalada. Por eso tengo Paulaner, por eso tengo Lefe, tengo Francis Caner también. Ya veré que me abro luego. Pero bueno, en cualquier caso. Hoy, de nuevo, hemos decidido ya de antemano cómo vamos a hacer esto, en qué orden. Y en este caso voy a empezar yo. Y antes de nada, Juan Pablo, antes de decir de qué voy a hablar hoy, me gustaría hacerte una pregunta, Juan Pablo. Sí. Me gustaría preguntarte. Si tú, si tú, tú, Juan Pablo. Sí. Por un casual. Si tú, por un casual, te perdieses en el desierto de Teneré durante varios días y consigueses salir de allí, ¿qué se te ocurriría hacer después de ello? O sea, tú te has perdido en un desierto en el norte de África, súper jodido. Estás por ahí, tú de viaje y tal, con tu motito, con tu motito, por eso consigues salir. Estás con tu motito, te pierdes durante varios días, estás perdido y tal. Consigues salir al final con tu motito, sales, estás implantando gracias a Dios y a la vida y a todos los dioses concebidos, porque has conseguido salir vivo del desierto. Una vez sales del desierto, ¿qué decides hacer? Yo creo que ya volverme loco, ¿no? Por primera vez, ¿qué es lo que más quiero en esta vida ahora mismo, seguramente? Tomar ayahuasca. Meterme en movidas espirituales, chungas, turbias, drogas alucinógenas, violencia, este tipo de cosas, ¿no? Me gusta, me gusta, la verdad. ¿Sabes lo peor? Que hay un poco de verdad en esto, es decir. Te creo, te creo. Quiero probar el ayahuasca, quiero drogas alucinógenas en mi vida. Hostia, ayahuasca es potencia, ¿eh? Hombre, sobre todo cuando no has probado ninguna droga alucinógena a estas alturas de tu vida. Pero yo quiero la buena, yo no quiero las sensoriales, quiero las que sean ver a mi padre, el rostro de mi padre gigante, you did wrong, y yo, ay, mi madre. A ver, creo que a mí también molaría un poco, pero a lo mejor me acarrearía una serie de problemas personales, mentales, sociales, de todo tipo. A lo mejor. Tampoco lo doy por sentado, pero a lo mejor agarraría esa serie de problemas. Respondiendo tu pregunta de verdad, pues no sé, yo creo que ya eso es como una experiencia vital tan potente que cambias tu vida, ¿no? Completamente. Vale, pues, si te parece, te voy a contar que a Thierry Sabine, un francés, lo que se le ocurrió hacer después de esta experiencia fue fundar el Rally Dakar. Me gustó el no jodas. Te juro que me has salido del alma, hermano. No, no, sí, se notó reacción sincera, ¿eh? Se notó reacción sincera. Bueno, vaya por la siguiente cerveza. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Bastante comprensible porque el Rally Dakar probablemente es el rally más famoso de todo el mundo Probablemente no, yo creo que se puede afirmar con bastante oportunidad que el Rally Dakar es el rally más famoso de todo el mundo Además de ser evidentemente considerado como uno de los rallies más duros de todos Y para quien no lo sepa, el Rally Dakar se marca dentro de la categoría Rally Ride ¿Y qué es Rally Ride? Es rally de campo otra vez, simple y llanamente Hay otros tipos de jungla y movidas de estas supongo, ¿no? Yo es que no tengo ni idea, así que soy completamente noob A ver, lo de Rally Ride se refiere a que son etapas más largas de lo habitual No te sé decir, porque la verdad desconozco, porque yo he jugado a infinitud de videojuegos de rally Pero consumir el rally como el mundial de rally y cosas así, lo consumo poco para empezar Porque solo se echa en canales de pago y porque es muy complicado de seguir, en plan No se emiten etapas en directo, sino que te ponen resúmenes de, mira, esta fue esta etapa y tal Es un coñazo, realmente es un puto coñazo seguir el rally como, digamos, a nivel de espectáculo A diferencia de la Fórmula 1, que es un producto audiovisual mucho más atractivo Y mucho más vendible al público que el rally Pero bueno, eso no lo ocurre solo al mundial de rallies, a la WRC También lo ocurre al rally de agar Que a pesar de que sea así como un evento muy famoso, muy conocido, muy tal También es muy complicado de seguir Es un rally que se celebra siempre en los meses de enero Yo quería hacer este programa, en principio lo vamos a grabar a final de enero Pues quería aprovechar que estábamos aún en enero para hablar precisamente del rally de agar Porque se celebra en el mes de enero Ahora estamos grabando en febrero y se va a publicar más aún en febrero Pero bueno, yo qué sé, sudapoya Fue hace poco Fue hace poco, la última edición del rally de agar Se celebra siempre en el mes de enero Por motivos evidentes, por otra parte a la hora de celebrarse en parajes desérticos Y como te digo, es uno de los rallies considerados por unanimidad como más duros de todos Y el más famoso Y si te parece, lo que vamos a hacer es un poquito repasar Tanto la historia del rally de agar Como surge Que por cierto, se llamaba en un principio rally parista agar Lo de rally de agar es una denominación posterior Esto lo explicaré luego también Y explicar un poquito la historia del rally de agar Y luego dar una serie de estadísticas curiosas que son interesantes Para cualquier loco Para cualquier colgado No va a ocurrir Pero cualquier colgado que quiera saber La historia del rally de agar Con pelos y detalles En absolutamente tanto a nivel de clasificaciones Como participantes Como tiempos Como recorridos Como descripciones de cada una de las ediciones Y de todo Se mete en la página web del rally de agar Que es dagar.com Y ahí habrá un apartado que pone historia Dentro de este apartado de historia Se puede descargar una guía histórica Y en esta guía histórica Tendrás un PDF De unas preciosas 287 páginas 287 páginas Que no son pocas, la verdad No son pocas Y en estas 287 páginas Pues lo que encontramos es Primero una descripción Digamos Así somera Por encima De De cada una de las ediciones De rally de agar Y luego encontramos Pues Datos específicos Y técnicos A nivel de clasificaciones A nivel de tiempos A nivel de recorridos Y todo De cada una de las ediciones Por separado Es un PDF completísimo Que no se lo va a leer Ni su puta madre No me lo he leído ni yo No voy a mentir a nadie No, para hacer esto No me lo he leído este PDF Porque es infernal Leerse 287 páginas de PDF Pero bueno En cualquier caso Yo me voy a ¿Cómo decirlo? A limitar A hablar un poquito Por encima Muy por encima De la historia de Radio Car Y un poquito De los datos Yo soy más noob Y me meto en Wikipedia Está bastante bien la Wikipedia Hay un montón de datos Y Sí, también No quiero adelantarme Pero Muere gente Sí Sí Háblame de la historia Vale Pues respecto a la historia Del Rally Dakar Como hemos dicho Como ya hemos dicho Esta historia Se debe Al bueno de Thierry Sabine Que era un piloto Francés De moto Que en el año 1900 Según La propia Guía PDF Del Rally Dakar En el 77 Aunque luego En otro sitio Veo 78 Pero bueno Haciendo caso A la guía oficial Del Rally Dakar Thierry Sabine Se pierde en un sumoto En el desierto de Libia Donde está el recorrido De un rally O sea No es que él estuviese por ahí Haciendo rollo Aventurero por el mundo Descubriendo cultura Sino que él estaba Disputando un rally Y se pierde Y se pega varios días En mitad del desierto Hasta que consigue salir Luego cuando consigue Volver a Francia Se encuentra Maravillado Y extasiado Por esos Maravillosos paisajes Que ha conseguido Contemplar Que ha conseguido Contemplar No No lo consigue En plan Que ha podido contemplar Mediante su Vuelta a Francia Y se Plantea La posibilidad Y el objetivo De llevar Esa experiencia A la mayor cantidad De gente posible Que puto loco hermano Que puto loco Estás muy colgado Es de puto loco Estás puto Colgadísimo Para decir Me he perdido En un puto desierto He conseguido salir vivo De puto milagro Y lo primero Que se me ocurre Es En cuanto salgo de allí Esto lo tiene que vivir Más gente Esto está muy guapo Bro Bueno Creo que se hizo Los parques de atracciones Del holocausto Son muy conocidos Los judíos Que escaparon Dijeron Esto es una experiencia ¿Qué? El mismo tipo de experiencia Sí Me gustó muchísimo La analogía El caso es que Este Tierra y Sabien Que por cierto No me ha informado Absolutamente nada de él Pero aquí ahora En vivo y en directo Voy a abrirme su página De Wikipedia Para confirmar Que murió en 1986 Sí, sí que lo vi Sí que lo vi antes En la historia del Dakar Murió en 1986 En un accidente de helicóptero Que ya me jodería En plan Bro Eres puto piloto de rally Montas el puto rally Dakar Que es correr en un desierto Con cientos de kilómetros Donde la gente se pierde Donde pilotos mueren Porque se caen Porque se chocan Porque se tapan Y se mueren Y tú te mueres En un puto accidente de helicóptero Eres Bah Bueno El caso es que El pobre Tierra y Sabien Que Eso Fue el que me entró De Dakar Pues murió En un accidente de helicóptero El primer caso Tierra y Sabien Estaba colgado Y cuando volvió a Francia Dijo Esto tengo que llevarlo yo A más gente Esto tiene que llevarlo A más gente ¿Por qué? Porque quiero que muera Más gente Ya que yo no muerto Quiero que muera otra gente Habría que plantearse Hasta que punto Tierra y Sabien No era un psicópata Que lo único que trataba Era de De matar gente De forma encubierta Bueno y hasta que punto Las muertes del Dakar No son por culpa de él Claro en plan Si tú no te hubieses perdido En el puto desierto Y luego al salir de él Hubieses dicho Bro Quiero que esto lo hagamos A nivel profesional Competitivo Pues la gente no se moriría En el puto desierto Cruciéndolo con un coche Claro que no Sí Pero no en una competición De rally Bueno sí Sí Alguna moriría Es verdad Es verdad Sí Sí Algún jeep estadounidense Cruzando Afganistán Se comería alguna mina Sí Sí Y bien comida Y bien comida que está Sí señor Audiencia nacional estadounidense Era broma SIA Era broma FBI Era arma En cualquier caso Tierra y Sabien Se propone hacer esto Se propone llevar esto A cabo Y esta propuesta Se materializa El 26 de diciembre De 1978 En el trocadero En la plaza del trocadero Allí Se reúnen 182 vehículos Para realizar Un viaje De 10.000 kilómetros A través de Reno desconocido Con dirección Dakar Kirill y Sabien Evidentemente quería Que este viaje Y esta travesía Fuese a través Del continente africano En esta primera edición 74 personas Consiguieron llegar A la capital senegalesa Y el primer ganador De la edición De la primera edición Del Dakar Fue Cyril Neveu Quien con un Yamaha 500 XT Fue quien inauguró El palmarés Del rally Más famoso Del mundo Bueno El Yamaha ¿Cómo es el coche? Yamaha Yamaha 500 XT Yamaha 500 Esa es una cosa curiosa Ponerse a ver Fotografías De los coches Que participaban En el Dakar En los primeros años Da un poquito De respeto Porque es en plan Bro ¿De verdad te atreverías A meterte entre pecho Y espalda 200 kilómetros De tapa De desierto En esto? ¿Pero es una moto? ¿Es la Yamaha? Sí puede ser Ni lo he mirado La verdad Es una moto Es una moto Es que esa es otra De las cuestiones Del rally Dakar El rally Dakar Se divide En varias categorías Con distintos tipos De vehículos Desde Perdón Desde 2017 Que fue la última Modificación De las categorías Que hay dentro Del rally Dakar Las cinco categorías Que hay Son Coches Motos Camiones Quads O cuatriciclos Y side by side El side by side Es un Pequeño Vehículo Que parece como Un cuatrimoto Es una mierda De coche Pero bueno Lo adaptan Para correr El puto Dakar Que hay que ser colgado Para correr el Dakar En esa mierda En lugar de En una cosa Decente Sin embargo No todas Las categorías De vehículos Empezaron Desde el Desde el comienzo Algunas se fueron Incorporando más tarde Por ejemplo Los camiones Fue una categoría Incorporada al rally Dakar A partir de 1999 O sea que Desde el 78 Hasta el 99 No hubo camiones En el Dakar Sin embargo Desde los años 80 Ya había prototipos De camiones Pero que fueron prohibidos Porque había accidentes Un poquito graves Y tal Un poquito grave Un poquito grave Por lo que sea Un camión Un camión Chocándose ahí Con unas dunas Por lo que sea Puede Puede crear Una serie de problemas Otras cuestiones históricas Del rally Dakar El rally París Dakar Precisamente Recibía ese nombre Porque en un principio El rally Comenzaba En la ciudad De París Evidentemente Y acababa Su trazado En la ciudad De Dakar La capital De Senegal Sin embargo Hay un momento En el que Esto deja de ser así Y empieza A partir El rally Desde distintos puntos De Europa Hay que decir Sin embargo Que En ningún momento Ni desde que partía De París Ni cuando empezó El partido De otros puntos De Europa Los tiempos En esas etapas En países europeos Contaban para la Clasificación Del rally Dakar Los tiempos De las etapas Empezaban a contabilizar En cuanto pisaban Territorio africano Bueno Así que Realmente Las etapas La etapa inicial O etapas iniciales Eran digamos Estapas Calentadas O de exhibición Más bien Así Después de Partir Desde París Posteriormente Empezamos a encontrar Algunas ciudades Como Granada Lisboa O Barcelona Como ciudades A partir de las cuales Parte El París Dakar Luego Encontramos también Que Que el París Dakar No se ha celebrado Siempre En el mismo Continente Y esto Realmente Podríamos considerar Que rompe por completo El propio espíritu De De la concepción Del rally ¿No? La primera vez Que se modifica El trazado Del París Dakar Fue en 1992 Cuando en lugar De acabar En Dakar En la capital De Senegal El trazado Fue desde París Hasta Ciudad del Cabo En Sudáfrica Haciendo un recorrido Que iba desde el norte Hasta la punta sur Del continente africano Luego Por ejemplo En el año 94 El Dakar Empezaba en París Y acababa en París Sin embargo Por unos problemas Con el alcalde de París Que no quiso Que se celebrase La etapa final En los campos elicios Al final tuvieron Que recorrer A Eurodisney Pues nada Ahí estuvieron los coches Entrando por Eurodisney Por ahí para adentro Y bueno Luego A partir de ahí Fue en los años 95 96 Y 99 Donde El rally Dakar Empezaba a partir De la ciudad de Granada En los años 97 Y 2000 Empezaban en Dakar Y acababan en Dakar Sin embargo Cuando el 2000 Empezó en Dakar Y acabó en el Cairo Aquí empezaron ya un poco A sudar la polla El espíritu original Y empezaron un poco A hacer Virguería Por ejemplo En 2003 Empezó en París Pero acabó en Sigua En Egipto En el año 2004 Empezó en Auvernia Que es También una ciudad Francesa Pero que no es París En 2005 Empezó en Barcelona Y en 2006 Y 7 Empezó en Lisboa Luego por ejemplo En 2008 Iba a empezar También desde Lisboa Pero ocurrió Que el rally Dakar La edición del 2008 Fue suspendida Desde un día Antes Del comienzo Porque resulta Que había Unos terroristas Por ahí Matando a gente Y el gobierno Y el gobierno francés Recomendó Que no celebrar El evento ¿Por qué? Porque los coches Iban a pasar Por los territorios Donde estaban los terroristas Por lo que sea Matando gente Y estaba feo Y estaba feo No sé No sé Si con motivo De esto O con motivo De cualquier otra cosa Y le sirvió de excusa Pero a partir De esta Edición de 2008 Que no se llegó A celebrar Fue la última edición Celebrada Entre Europa Y el continente africano Y tú dirás ¿Qué? Porque luego Se lo llevaron A Sudamérica Y esto Es bastante loco Hombre Porque pasó De ser El rally Dakar París Dakar A ser el rally Sudamérica Pero bueno Se seguía llamando Dakar Es bastante absurdo Honestamente Pienso yo Esto es mi opinión Propia y personal Que se siga llamando Dakar El rally Dakar Pero bueno El caso En las ediciones De 2009 10 y 11 Empezaba en Buenos Aires Y acababa en Buenos Aires En 2012 Empezaba en Mar de Plata En Argentina Y acababa en Lima Perú 2013 empezaba en Perú Acababa en Chile 2014 empezaba Argentina Acababa en Chile Bueno el caso Pasó a celebrarse En continente sudamericano Hasta el año 2019 Y a partir Del 2020 Encontramos Otro cambio Cambio de paradigma Otro cambio De ubicación Para el rally Dakar Y pasa a celebrarse Por completo Dentro de Arabia Saudí Que por lo que sea O sea Juan Pablo Creo que tú sabes Que Arabia Saudí Tiene un poquito De dinero ¿Tú crees? Tiene un poquito De Petrodólares Es una palabra Es una palabra que me gusta Una palabra que sé Que te encanta Y como tiene un poquito De petrodólares Puede pagar Lo que sea A quien sea Para conseguir Que eventos Que le salga De la polla Se celebren En su país En su país Que no respeta Ni medio Derecho humano Espera 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 Estás diciendo Que por ejemplo El mundial De fútbol Se va Eso es Qatar No le voy a salir Ah bueno Pero igual No pero es lo mismo Sí sí Bueno Funciona ¿Tú crees que en Qatar Hay a petrodólares? Que va Que va Que va Que va No tienen un gran premio De fórmula 1 Y el mundial de fútbol Porque se dedican A vender artesanía En cualquier caso Arabia Saudí De igual forma Que En la actualidad También tiene un gran premio De fórmula 1 O tiene la final De la supercopa De fútbol de España También ha decidido Comprar El Rally Dakar Y desde 2020 El Rally Dakar Se celebra Por entero Dentro Del país Saudita Pero bueno Encontramos Como datos Que Los países Desde los que Ha partido El Rally Dakar Son En primer lugar Francia Con 21 ocasiones Cuando se partía Desde París Principalmente Argentina con 7 España con 4 España es el tercer país Hasta el año que viene Que Arabia Saudí lo vuelve a ser Porque Arabia Saudí ahora mismo Tiene 3 Perú 3 Portugal 3 Senegal 2 Paraguay 1 Y los puntos de llegada Han sido En Senegal 26 veces En Dakar Evidentemente En Argentina 7 En Arabia Saudí 3 Egipto 2 Chile 2 Perú 2 Sudáfrica 1 Y Francia 1 Cuando acabó En nuestra querida Euro Disney Como dato Como dato que me gusta Muchísimo Dime Los kilómetros Que crees Que tiene En total La edición Más larga Del Del Rally Dakar ¿Cuántos kilómetros En total se hicieron En esa edición Del Rally? La más larga La más larga La que más kilómetros Se hicieron ¿Cuántos kilómetros Crees que se hicieron? No sé Es que aquí me peta Porque no sigo nada Va a decir un número Cualquiera 200 200 kilómetros 200 kilómetros Suele ser la duración Media de una etapa ¿Una etapa? No Efectivamente Los kilómetros Totales De la edición Más larga Del Rally Dakar Fue la edición De 1986 Donde se corrieron 15.000 kilómetros Totales Uy la virgen Bueno es que era el 86 Ahí no se respetaba nada Ahí era Era la guerra ¿No? Iba con un taparrabos Y Por ejemplo Las últimas ediciones En Arabia Hace día Han sido 8.000 7.600 Y 7.800 Y las anteriores En Sudamérica 8.400 8.800 9.500 9.200 O sea No llega a la burrada De 15.000 Pero Es un buen número también Luego por otra parte Hay que destacar también Que En un principio El Rally Dakar Cuando fue concebido Por Terry Sabin Y en estas primeras ediciones Tenía un carácter Digamos Amateur En plan No tenía El nivel de De organización Y de infraestructuras Que tienen a día de hoy La mayoría Eran pilotos Amateur Pilotos aficionados Hoy en día Siguen pudiendo Competir Pilotos Amateur Tú Simplemente Vas con tu coche Que Tiene que pasar El Digamos Los controles ¿No? Sí Hay una serie De requisitos Que tienen que cumplir Los vehículos Que participan En cada categoría Si tú vas con tu vehículo Y con los requisitos Y tú vas con tu Coche Y tal Pues Tú pagas La cuota de inscripción En el Rally Dakar Y tú puedes participar En el Rally Dakar Es caro Jeje Es bastante caro Pero bueno Si algún día Alguien se calienta Alguno de los que esté Escuchando esto O tú Juan Pablo te calientas Que sepas que puedes participar En el Rally Dakar Si tienes el tiempo Yo me pongo Acuérdate Sí o no Tu objetivo Para sacarte el carnet Va a ser El Dakar Dakar Precisamente Tu objetivo Para sacarte el carnet Es morir Dentro de un coche Claro Bueno En cualquier caso Como vemos El recorrido Del Rally Dakar Se ha visto Modificado A lo largo De los años Tanto por Motivos De guerras O guerrillas Como en el caso De la edición 2008 Que fue suspendida Luego fue Completamente Modificado Cuando se ha llevado A Sudamérica O de nuevo Completamente Modificado Cuando ha sido Llevado A Arabia Sudí En total El Rally Dakar Ha pasado A lo largo De una serie De países De que los ha cruzado En algún momento De su historia Y son los siguientes Si te parece Voy a decir Los países Por los que En algún momento Ha transcurrido Alguna etapa El Rally Dakar En África Encontramos Muchísimo Angola Argelia Burkina Afanso Camerón República Centroficana Chal Congo Costa de Marfía El Egipto Gabón Guinea Libia Mali Mauritania Marrocos Namibia Níger Senegal Sierra Leona Sudáfrica Y Túnez En cuanto a América Argentina Bolivia Chile Paraguay Perú En cuanto a Europa Francia España Portugal Y en cuanto a Asia Arabia Sudí Ha recorrido Un punto Flecha de países Y ahora Si te parece Voy a hablarte De otras estadísticas Del Rally Dakar Como por ejemplo Los ganadores Espérate que estoy buscando Los datos Porque los tengo aquí Por todas partes Un poco perdidos También, ¿no? Sí Te voy a decir Los países Que tienen más títulos En el Rally Dakar Y luego te digo En qué categoría O sea ¿Qué pilotos De qué nacionalidades Han ganado más títulos? ¿Qué país crees Que es el que tiene Más títulos Del Rally Dakar? Hombre Siendo que lo inventaron Los franceses Evidentemente Y con una diferencia Plastante 53 Triunfos 53 triunfos En el Rally Dakar Siendo que El El segundo país Con más triunfos En el Rally Dakar Es Rusia Con 20 Con 20 Hostia Sí, hay diferencia ¿Estados Unidos Está top O es basura? Estados Unidos Basura Solo tiene 3 ¿Ah, sí? Sorprendente Sí Que yo sepa En general Los Yankees No son mucho De Rally En general Ni del Dakar Ni de nada La verdad Pero bueno Dentro de estos De estos 53 títulos Del De Francia Como país Para el Rally Dakar 23 son En la categoría de coches 22 en motos 5 camiones 1 en 4 ciclos Y 2 en clásicos Lo de clásicos La verdad que no lo entiendo Porque además Es el único país Que tiene algún título En esa categoría Así que no entiendo Que se refiere a esa categoría Pero bueno En total son 53 Y de estos 53 14 Nada más Y nada menos Que 14 títulos Del Rally Dakar Pertenecen a El señor Apodado como Monsieur Dakar El señor Estefan Peterhansel Estefan Peterhansel Estefan Peterhansel Es que tiene un nombre épico Encima, el hijo de puta Estefan Peterhansel Es un señor Francés Evidentemente De 56 años Que con 56 años Sigue compitiendo En el Dakar A día de hoy A participar En la última división Sí, hay En general En el Dakar Pilotos De mucha mayor edad De la que encontramos En cualquier otra disciplina Automovilística No sé por qué La verdad Capaz es como Un tipo de disciplina Que requiere más De experiencia O algo eso De perro viejista No requiere No requiere tanto de reflejo Eso es verdad Requiere más de De resistencia Y una cosa Muy importante Del Rally Dakar Es saber orientarse Porque los pilotos Tienen una serie De Pues de mapas Y de elementos Para orientarse Sistemas de navegación Y tal Y En muchos casos Hay pilotos Que son mejores En la orientación Que Que en la propia conducción Por ejemplo El piloto Que ha ganado El último Rally Dakar No exento de polémica Fue Nacer Al que No, no sé Al que la EFI Al que la EFI Del PSG Del PSG No, iba a decir Nacer Al Atiyah Que no es por nada Pero es primo Del del PSG O sea También es un jeque Son familia Nacer Al Atiyah Es un jeque Katarí Que por lo que sea Le gusta correr En Rally Y ha ganado No sé si Tres o cuatro Dakar Por aquí tengo que tener El dato en algún sitio Ha ganado 42 etapas Del Dakar Y en Número de Títulos Ha ganado Cuatro Cuatro Rally Dakar Siendo El segundo piloto Más laureado De la historia Del Rally Dakar Empatado con Ari Batanen Un finlandés loco Pero vamos Que Nacer Al Atiyah Que también tiene Una buena edad Pues eso Es un jeque Que le da por ahí Por competir Porque como tiene Tanto dinero Pues se aburre Pero volviendo A Stephen Peterhansel Este señor Llamado Monsi Dakar Ha ganado 14 veces El Rally Dakar Siendo Tanto en motos Como en Como con coches Ganó El Rally Dakar Con motos En Seis ocasiones En 1991 92 93 95 97 98 Y luego pasó A competir En 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 coches Donde ganó El Dakar En 2004 5 7 16 17 Y 12 13 Y 21 Con Mini Las anteriores Eran con Peugeot Y las anteriores Con Mitsubishi Encima ganó Con 3 marcas distintas El hijo puta Se Pasa El Dakar Con la puta La polla Literalmente Porque El tiene En total 14 títulos De Dakar Y el siguiente Creo que Más tiene Claro Hablando de Categorías De motos Porque esta es Otra de las cuestiones El segundo País Que más Títulos Tiene De De No me sale ahora el nombre De Dakar Es Rusia Y Rusia De esos 20 títulos Del Dakar Que tiene 19 Son de la categoría De camiones Por lo que sea A los rusos Le van los camiones Mucho Hombre les pega También Si también Como así Muy bestia Pues El ruso Que más Dakar Ha ganado Es Vladimir Chagin Vladimir Chagin Bueno Vladimir Gwenevich Chagin Quien ha ganado 7 Dakar En la categoría De De camiones Y es el señor De entre todas Las categorías Absolutas Del Dakar El que más En más etapas Totales Ha ganado Con 60 Creo 63 No hay nadie En ninguna categoría Que haya ganado Más etapas Que este ruso Loco Luego Después de Rusia Con 20 Encontramos En el tercer puesto Del podio A España España Tiene 10 Dakar 4 en la categoría De coches Y 6 en la categoría De motos Los de coches Vienen por parte De Carlos Sainz Y Nani Roma Y no sé Si Carlos Sainz Y Nani Roma No hay nada más Y en el caso De motos Vienen por parte De Marc Coma Y un Otro título Por parte De otro español Que no sé quién es Y por algún sitio Tiene que estar Nani Roma Creo que también Lo ganó Efectivamente Nani Roma Ha ganado Tanto en motos Como en Como en coches Y luego está En Italia Con 10 Argentina Con 8 República Checa Con 7 Chile 6 Finlandia 5 Países Bajos 4 Qatar 4 Los 4 de Qatar Son del jeque este De no ser Aladilla Japón 3 Y Estados Unidos 3 Estados Unidos es de los que está Realmente a tomar por culo No Por lo que sea No han triunfado De igual forma que tampoco Han triunfado Reino Unido Que eso sí que me llama más la atención Que Estados Unidos Porque Reino Unido Por ejemplo Dentro de la categoría De Fórmula 1 Es el país Con más títulos De la historia O sea Es como El país donde El automovilismo Es más tradición ¿Sabes? Y sin embargo Dakar Por lo que sea No se les da bien No es lo suyo Sin embargo Los rallies Sí que es muy de franceses Porque tanto en el Dakar Está Nuestro querido Estefan Peterhansel Como en Como en el World Rally Car Está Sebastián Loeb Y Sebastián Oyer En cualquier caso Eh No sé Si quieres saber algo más Del Dakar Más o menos La historia He dicho Las etapas Hablar de los coches Y de los tipos de vehículos Que se han dado A lo largo del tiempo Es Probablemente Un nivel de Tecnicismo Innecesario Sí Me gustaría decir Un dato que había Por aquí antes Que es Los títulos por marca Sí Eh Victorias De etapa Por marca Que no victorias de Dakar Las victorias de Dakar Tienen que estar por aquí De algún lado también Las victorias de etapa Por marca son En coches 150 Mitsubishi 78 Peugeot 59 Citroën 59 Volkswagen 42 Mini En motos KTM Arrasa Luego Yamaha Honda Camiones Ni conozco las marcas La verdad Y bueno El resto de categorías A todo el mundo Les suda la polla Pero bueno En coches La marca dominante Y reina Del rally Dakar Ha sido históricamente Mitsubishi La marca japonesa Y Mitsubishi Dentro de coches Ha conquistado 12 rally Dakar Quedando 15 veces En segunda posición Y 16 veces En tercera Y bueno Eh Por ejemplo Este año Como dato bonito Se ha estrenado Audi En el rally Dakar Con un coche Muy muy guapo La verdad Está absolutamente guapísimo Búscalo Audi Dakar 2022 Un coche Muy guapo A mí me gusta muchísimo Y Y nada Bueno Hay mucho Hemos aprendido Hay muchos más datos Hay muchos más datos De todo Tanto de pilotos Como de marcas Como de categorías Como de tal Pero bueno Yo creo que Haber hablado un poquito De Stefan Peterhansel Haber hablado un poquito De las etapas y tal Más o menos Estamos bien Sobre todo Hay también Una serie de De críticas Hacia el rally Dakar Y de puntos oscuros También por Su deterioro De los Espacios naturales Evidentemente Y el daño medioambiental Que causan Los vehículos Al pasar por ciertos espacios Que en algunos casos Están Eh Digamos Frágiles O protegidos No sé Si estuviese protegido Dudo mucho que pasase por ahí Pero bueno Son espacios frágiles También por sitios Arqueológicos Que Que bueno Que los mandan un poquito A la mierda Eh Este año Creo que es en el año En que más se han empezado A introducir Eh Vehículos eléctricos Por ejemplo El Audi Era un vehículo híbrido Y creo que hay un objetivo De Que el rally Dakar Sea en el futuro Con vehículos Puramente eléctricos Eh Bueno No sé yo Hasta qué punto Susana es algo Poniendo vehículos eléctricos En lugar de A combustión Cuando luego El terreno en sí Lo siguen destrozando Pero bueno Eso supongo yo Que ocurre tanto con el Con el Rally Dakar Como con cualquier otro tipo de rally Y si te parece Me gustaría terminar Con El último dato Sobre el rally Dakar Vamos Que es Los muertos Del rally Dakar Hombre Hay algunos Hay algunos Eh Voy a decir Por año Sí bueno Por año Bueno Hubo muertos En el 79 En el 82 En el 83 En el 86 88 En el 88 2 En el 91 2 En el 92 En el 94 En el 96 En el 97 En el 2003 2005 2 2006 2007 2 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2020 2 2021 Y 2022 Prácticamente Todos los años muere alguien En el rally Dakar Y luego hay Una lista Que aparece aquí en Wikipedia Que es una serie de fallecidos No ligados estrechamente a la CAR Que Que bueno Que esto No son gente Que participas en el rally Dakar Sino por ejemplo 1982 Muere un niño maliense Que jugaba en la carretera Arrollado por un vehículo De la prueba Bastante bien ¿no? Divertido ahora mismo Sí 1984 Una madre maliense muere Y su hijo resulta gravemente herido Tras ser embestido Por un Range Rover Que daba vueltas de campana Hostia Bueno Hay una serie de muertos también Indirectos del Dakar Evidentemente Es una de las pruebas Más duras del mundo Y Y una prueba Que yo te voy a ser sincero No tengo ni carnet de conducir Pero Y soy pobre como una rata Pero me fliparía Poder Disputar algún día Buah Yo ayahuasca Tú el Dakar Cada uno con su Cada uno con su mierda Su mierda Sobre todo También porque Esto no lo he dicho Pero Dato Tanto el logo del Dakar Como los trofeos que se dan Supongo que tanto por ganar Como por participación No sé si por participar También Trotan Son unos tuarets Que son como la Como decirlo La vestimenta típica de Supongo que los desiertos Del Sáhara Y No sé si sabes Cuál es el logo Sí, sí El logo es como Como una túnica Exacto Un tuarets Básicamente Y me parece que está bastante guapo Tanto los trofeitos Como las medallas Y toda la hostia Y el logo en general del Dakar Me parece que está bastante chulo Aunque ya no se corran Del desierto del Sáhara Sí Pero bueno Eso de cosas aparte Dinero aparte Dinero aparte Y eso es todo Sobre el rally Dakar Esperemos que haya gustado Hemos aprendido Hemos aprendido Nos ha gustado Me gusta el Dakar Y algún día Me dará por seguirlo hermano A ver que Cómo se sigue Porque me da curiosidad Saber cómo se sigue Yo lo sigo Pero a nivel de resultados Nada más Todos los años Todos los años Bueno Depende de la edición Pero Empieza a principios de enero Por ejemplo Aquí mirando la tabla Muchos empiezan Uno de enero Dos de enero Cinco Seis Dos Cuatro Primeros días de enero Empiezan por lo general Y acaba Mediados Finales de enero Y realmente Per no ves nada Ya es Porque es que no ves nada Yo lo que hago es Todos los días Pues me meto Veo la clasificación De la etapa de ese día La clasificación por coches Que es la única que me interesa Porque es la única Donde hay pilotos que conozco Como Carlos Sainz Por ejemplo Carlos Sainz Que también tiene casi 60 atacos Y sigue corriendo el Dakar Es más Ganó hace poco En 2020 Creo que ganó Y Miras las clasificaciones Ves cómo se De la etapa Miras cómo se actualiza La clasificación de la etapa general Y Y ya está Pues ¿Qué más vas a hacer? Porque Por ejemplo En España Creo que Solo retransmite algo No sé si Teleteportes y Eurosport Y solo son resúmenes de etapas Evidentemente No son etapas enteras Porque son etapas Que duran 3 horas Primo Ya claro Es que una etapa del Dakar Te puede durar 3 horas O sea Es una fumada Es complicado seguir tío A mí me parece que es un rally Súper interesante Pero No Para el público No es fácil De venderlo Ya Y está muy guapo Tú te pones a ver Imágenes del rally Dakar Y ves Estos coches Con motos Con camiones Corriendo ahí Por el mitad del desierto Y dices Hostia Qué épico Está guapísimo A mí es un rally Que me parece súper El más atractivo A nivel visual A nivel tal ¿Sabes? Me parece que está muy guapo Pero bueno Pues bueno Si quieres Le damos un poco Le damos Presento ya al mío Y voy a buscarme La otra birra Dale con lo tuyo Yo te voy a hablar Del día Que cambió YouTube ¡Suscríbete al canal! El 14 de febrero De 2005 Nace la plataforma De YouTube ¿No? ¿Y por qué voy a hablar El día que cambió YouTube? Porque YouTube hoy El día de San Valentín El día de San Valentín Exacto YouTube hoy en día No es Ni de lejos Lo que era antiguamente A la hora de ganar dinero Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a ver Cómo ha evolucionado La monetización En la plataforma de YouTube A lo largo de la historia Y qué ha hecho cambiar Todo ¿No? Y en concreto hablaremos Del día Que cambió YouTube Te gusta el tema Panoja Dentro del mundo Lo monetario Me gusta el billet Me gusta el billet Te gusta Precisamente Porque nuestro podcast No genera ni medio billet ¿No? Efectivamente Efectivamente Bueno Voy a hablar también Sobre todo Centrándome en el YouTube Hispano Sobre todo En concreto Más en el español Pero Haremos referencia Al internacional Y al latino De vez en cuando Bueno YouTube ¿Quién no conoce YouTube? ¿No? Una plataforma de entretenimiento Marginal Y con cero lucro YouTube Cuando nace Nace Como un multimedia Masivo Tú antiguamente Si tú querías subir Un vídeo tuyo Haciéndole idiota Tenías que hacerte Tu propia página web Y tu propio multimedia Entonces YouTube permitía Que tú Pudieses hacer el idiota Subirlo a YouTube Coger el link Y enviárselo a tus colegas ¿No? Facilitaba mucho Y era muy cómodo Y era algo marginal Nadie conocía YouTube En 2005 ¿No? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Al respecto ¿Cuándo eres consciente De que hiciste YouTube? ¿Yo de pequeño? Buah Yo Sí Yo Tardé Tardé en ser consciente De la existencia de YouTube No Yo YouTube Lo sigo Lo sigo desde Muchísimo hermano Yo creo que era El blog de Dross Un blog Estamos hablando del blog Que él subía Los vídeos A su blog Y luego un día Dijo Voy a subirlos a partir de ahora A YouTube Y empecé a verlo desde ahí Es que esa etapa de YouTube No la conocí No No, no Yo sí YouTube es Es que yo recuerdo Empezar con 11 años Ergo 2009 Sí 10, 11 años Empecé a meterme en tema de foro Sí Bueno Habrá de eso también Pero YouTube No lo conocí hasta más tarde Tío En plan A mí me costó Darme cuenta de la asistencia de YouTube La verdad No Yo crecí con YouTube En cierta manera Y bueno Lo que te digo YouTube es una plataforma Que funciona Porque es una plataforma joven Y que a la vez Está Eh Es decir Sube contenido Gente joven Que Crea contenido Que quiere ver Y que la televisión No le da Pero que ellos necesitan ¿No? La televisión Pues es un Es un Formato ¿No? Eh Masivo Y por ser masivo Le tiene que gustar A una señora de 80 años Y a un niño de 3 Entonces Quizás los jóvenes Que Que bueno Están Descubriéndose Y en cierta manera Los jóvenes son muy edgy Y a la vez son muy idiotas Pues necesitan un contenido Muy particular Y entonces YouTube les da eso Hay que decir Que la plataforma Como Twitch Hablaremos de Twitch Pero muy Muy tangencialmente Era principalmente De gaming Es decir Se subían gameplay ¿Y por qué? Relacionado con los foros Es decir Tú Te metías en tu foro De cuestión MediStation Eh Luego estaba 3D Juegos Lo que sea Lo que sea Y te metías en tu foro De Call of Duty Y decía Gente Me he hecho un partidón Y la gente te decía Cállate mentiroso Y tú decías No Pues pum Y subías tu gameplay A YouTube Y de YouTube Pasabas el link Al foro Gameplays que en un primer momento Eran grabados Con la cámara Del móvil O cámara X Eh Sobre la pantalla Si si Que aquí no había nada Claro Recordemos que en un primer momento Era Eh No era tan sencillo Como ahora Que Tanto en una Play Como en una Xbox Como en ordenador Eh Poner a streamear Y listo Eh En aquella época Era un quilombo Y si por ejemplo Jugabas en consola Que yo creo que en aquella época Todo el mundo Todo el mundo Jugaba en consola La gente no jugaba tanto en PC O al menos Chavales más jóvenes Eh Si no tenías una capturadora De pantalla Exacto Que costaban Un pastizal Un pastón Que yo me lo planteé Comprar con Con mi prima Plantábamos Comprarnos uno Porque queríamos subir Gameplays del Battlefield Y esto por Por 2011 2012 2011 2012 Te estoy diciendo ya Eh Y costaban Un pastón Las putas capturadoras De pantalla O sea que En aquella época Realmente subir gameplays Eh Era mucho más complicado Que ahora Que sí Que sí Bueno era más complicado Y sobre todo Yo creo que es que El público hoy en día Está más Como te digo Es como los efectos especiales En las películas Los primeros efectos especiales Cuando aparecía el tren Eh La gente se cargaba de miedo Pero hoy en día Ves los vengadores Y la gente ni se sorprende ¿Sabes? Es lo mismo En aquella época Te veía un gameplay En 140 Y tú te lo gozabas Te decías Yo esto es la bomba Tal Eh Luego Esto Hace que ganen Muchas visitas ¿No? Y visitas de gente joven Estamos hablando De YouTube Muy joven Es decir No se manejaban Los millones En esta época No se manejaban Las millones de visitas Eh Un video de 14.000 views Era un video Pero famosísimo ¿No? Eh Y entonces Las marcas Observan esto Y se interesan muchísimo Y sobre todo Las marcas jóvenes Y sobre todo Las marcas de videojuegos Eh No es raro Que ya Las publicidades De Sony De Play De Xbox En la tele Generalista Son cada vez menores ¿Por qué? Porque Saben que tienen Un público Potencial Que está Directamente Viendo eso Es decir Si un Imagínate que PlayStation Paga un pastizal A una televisión Para poner su publicidad Pues hay Público Que no es potencial Hay una señora De 80 años Que está viendo eso Y se la suda En cambio La marca Puede pagarle A un YouTuber Muchísimo menos Y todo el público Seguramente Que esté viendo A ese YouTuber Es público potencial Mira En ese sentido Para muestro un botón Ayer por ejemplo Fue un Un State of Play De De PlayStation Los eventos Que hace Sony con PlayStation Para mostrar Sí Juegos Juegos Exacto Pues Ayer Hicieron uno Dedicado a Gran Turismo 7 Y eso Donde lo ves O en YouTube O en Twitch No hay más Exacto Porque saben que Su único objetivo Está ahí Entonces Nace el concepto De los partners Yo no sé Si tú te acordarás De YouTube Porque esto Era muy de inicio De YouTube Me da hasta ternura Hablar de esto Porque Era la comidilla De aquella época Pero de partners Sí que lo conozco Tienes partners No tienes partners Sí sí Pues Bueno de aquella época Imagínate cómo ha cambiado hasta el público Porque en aquella época YouTuber que hacía Campañas publicitarias O que tenía partners Se le llamaban vendidos Se le decían No es que Este se ha vendido Obviamente todos hemos madurado Y entendemos que hay que ganar dinero Los que pasaban a estar en Machinima Exacto Y vamos a hablar de eso Machinima Y Willyrex Hoy en día Willyrex Es un villano Se ha transformado en un villano Pero Willyrex Durante mucho tiempo Era el mesías Era Que eran Sus pasos Sus huellas Eran los pasos Que todos teníamos que seguir Si queríamos Si queríamos triunfar En YouTube Yo obviamente no triunfaba en YouTube Pero todos le siguieron Y Willyrex Desde el primer día Que ganó un pavo En YouTube Se lo consideró un trabajo Y Willyrex Tiene dos canales El de Call of Duty Y el de Minecraft Lleva subiendo Vídeos diarios A los dos canales Desde el primer día Hermano Y no te digo De que suba un vídeo diario Es que había épocas Que también hablaremos En las que llegaba a subir Hasta tres vídeos diarios En cada uno de los canales Es decir Willyrex hoy en día Es un villano Pero que en su día Tanqueó Tanqueó seguro Vamos En su día Tuvo que currar Una pasada Sí Echarle una cantidad De horas Infernales Exacto Y bueno Yo no sé si te acordarás De un youtuber En aquella época Que se llamaba Revolver No sé qué Que subía Call of Duty También Y que se metía mucho beef Con Willyrex Y Le llamaba Vendido Y le habló De que Willyrex Tenía Un contrato De cuatro cifras O de cinco cifras Y Willyrex Una frase mitiquísima En aquella época Es Willyrex En el vídeo Diciendo No, no No te equivoques Son seis cifras Está bien Pero bueno Esto es mucho más adelante De lo que estamos hablando ahora Willyrex Machinima Y la mentalidad De tiburón Willyrex En España Inventa una profesión Esto en Estados Unidos Como siempre En Estados Unidos Va dos O un año Incluso Por delante de España Pero Willyrex En España Inventa una profesión Que es Ser youtuber Después de Willyrex Pues va toda la camada De la primera generación De youtubers jóvenes Como el señor Cheto El Rubius Mangel Alex B Stax Un montón de gente ¿No? Yo me acuerdo de Del Rubius En el foro de Meryl Stadium Tío En Zona Foro Que él Al principio Sí, sí, sí Bueno De Zona Foro Salen tanto Alex El Capo Como el Rubio Sí, sí Alex El Capo Yo sé que eran muy foreros Sí, es más Era de los foreros De Meryl Stadium Con más mensajes De todo el foro En plan No No sé decir una cifra Pero capaz 40.000 50.000 Era de los que más tenía De todo el foro O sea, era Súper, súper activo O sea Yo no sé si alguna vez Interactué con él Porque Él era de los foreros míticos ¿Sabes? En plan Dentro de un foro En el momento Te estoy aquí Haciendo unos topics Que te quedas Pero bueno Lo siento Dentro de un foro Se crean Se crean comunidades Y dentro de esas comunidades Pues hay personas Que son más famosas Hay personas que tal Yo Por triste que suene decirlo Que lo diga yo mismo Yo era conocido Dentro de los topics En plan Dentro de los topics Yo estaba súper presente En todos los temas En tal y igual Dentro de Mericonsolas Que eran los temas Donde se hablaban de videojuegos Pues Alex el capo Que se llamaba Evil AFM Evil AFM Era de los Más tochos Pero de los más Más tochos Y también Estuvieron en su época Tanto Mangel Como el Rubio Y recuerdo De Dale el capo No lo sé Pero el Rubio Yo sé que empezó A compartir sus videos De Skyrim Exacto Cuando no tenía Ningún puto Viewer Ni un puto Viewer Los compartía Por el foro De MediStatio Y decían Chavales Mirarse esto Tal y cual A ver que os parece No sé eso cuánto Y a la peña De MediStatio Le gustaba Y decían Hostia está gracioso Tío tal No sé cuánto Y empezó a crecer A partir de ahí Empezó a crecer A partir de De los foros Sí Tengo que decir Que también Por ejemplo Alex el capo Es uno de los principales De esta camada Que también hemos dicho Pero Alex el capo Siempre ha sido muy Alex el capo Y siempre ha sido muy Underground Entre comillas Alex el capo Hoy en día Es un pilar De De Twitch Pero Pero él tiene su comunidad Es decir No es uno de los más grandes ¿No? Entonces Tenemos que hablar De un pequeño Tecnicismo Que no me voy a meter Muchísimo Pero que es Cómo se monetiza En YouTube Es decir Las partners Cómo ganan dinero Obviamente Acciones publicitarias Pero eso no lo vamos a Tal Es decir Willy Red Te damos 20.000 euros Y haces 3 vídeos Dedicados a Call of Duty Black Ops Modo Zombies Tienen que durar Tanto, tanto Y tienes que decir Esta frase Y no puedes decir Estas palabras Bueno Acciones publicitarias Que están hoy en día Igual Hay que decir Que la regularización Hoy en día En España Ha cambiado Los youtubers Si hay Es decir Cualquier movida En internet Si es publicidad Están obligados Por ley A poner app En el principio Y en el 90% De los casos No lo vas a Y más Y más Y más Y más Y más Ya Pues entonces Eso es bastante gracia Pero Bueno Eso es una barbaridad Y por ejemplo Alex El Capo Lo que te digo Alex El Capo Se meten muchos jardines Porque él se calienta mucho Con youtuber y streamer Que se nota Que están haciendo una publicidad Y no lo dicen ¿No? Es que es un cateo además Si Hay veces que es una cosa de Chicos Yo no sé Pero a mí Mi móvil nuevo Iphone 13 Es una bomba Y es como De la nada Salió esto Bueno pues Estamos hablando Del CPM Y el CPS Que es el click per minute Y el click per share Es decir Youtube En aquella época Bueno Cada vez Es decir Click per minute Es por tantos minutos Que se hayan reproducido El vídeo Te dan un dinero Y el bueno Es el click per share Es decir Cada vez que Por visitas ¿No? Cada vez que alguien Hace click Se da un dinero Normalmente A partir de las mil visitas En Estados Unidos En aquella época En 2012 Se pagaban 30 dólares Por mil visitas En Estados Unidos Esto parece Una tontería ¿Eh? Una burrada Es una monstru... Tú imagínate Que esto sigue hoy en día Con canales como Los de Chocas O los de Ibai Que suben un vídeo diario Y tienen millones De visitas diarias Es decir No tiene sentido Es que por eso Se quitó Sí, sí, sí Es una monstruosidad De dinero Es una monstruosidad De dinero O sea Literalmente Teníamos 60 pagos Con nuestro programa Del Señor de los Anillos Bueno Esto se quitó Por supuesto Y en España Ni de coña Ganaban Eso Los youtubers españoles Los youtubers españoles Ganaban 5 euros Por cada mil visitas Muchísimo menos Hay que decir Que en aquella época La comunidad hispana No es como Es una cifra Mucho más comprensible Pues que sepas Que los partners Y esto Esto hay vídeos De streamers Ingleses Comentándolo Y de Yo que sé Scusi Comentándolo Y cosas así Los partners Son destruidos Por los youtubers españoles Porque Llega Willyrex Que te lo digo Mentalidad absoluta De tiburón Llega Rubius Llega Mangel Llega Cheto Llegan todo Y lo que hacen es Vídeos Dicen Lo que dicen ellos Es si por cada mil visitas Me dan 5 pavos Si lo que hago Es que subo 8 vídeos diarios De 2 minutos Me voy a ser millonario Y efectivamente pasó eso Efectivamente pasó Que Willyrex subía Se hacía una partida De Call of Duty Que duraba 6 minutos Pum La subía Se hacía otra Pum La subía Se jugó a Minecraft Pum Lo subía Y se subía A las puertas No se medía nada Nada Porque en Estados Unidos Más que sea Había una cultura De la calidad Es decir En Estados Unidos Youtube Había como producción Sabes Los canales En aquella época Lo curraban ¿Eh? Eso lo curraban Digo Si Y estaban bien grabados Y estaban bien comentados Y estaban Estaban así Que eran buenos vídeos Willyrex capaz Se podía pegar Un vídeo entero Campeando una esquina Y tú ves los vídeos Hoy en día Y son una mierda Hoy en día Tristemente Youtube No es una plataforma De gaming En cierta medida ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día Si tú quieres triunfar En Youtube Por gaming Depende de ti Es decir Tú tienes que tener Un talento comentando Y tienes que tener Una personalidad Importantísima ¿Sabes? O una habilidad De la polla Eso O que tu nivel De gameplay Sea excelso Sea muy bueno Muy muy bueno Tienes que tener Una de esas dos En el caso de Ibai Ibai sube gameplay Yo que sé De Among Us O de Clash Royale Ibai es más malo Que pegarle A un padre Pero es que es Ibai Como curiosidad Hoy en día El click per share Es de 20 céntimos Por mil visitas Más o menos ¿En España o en Estados Unidos? En España Ahora mismo España Es decir Fíjate Puedes intentar Hacer el cálculo De todos modos Esto obviamente El contrato va a cambiar En base A quien sea Claro A cada creador En concreto Pero la media es esa Y te recomiendo Que mires el canal De Ibai Y te plantees cosas Haga el cálculo En 2002 Ocurre una cosa Y añádele Contratos Exacto Bueno y añádele Que de repente ponga Ad Porque una cosa Es que tú Tengas el click per share De tal cosa Y que de repente Tu vídeo Sea un vídeo publicitario Es decir Estás ganando Tu contenido Es ganar dinero O sea De repente Tu vídeo Es hacer una review De tu nuevo móvil O tu nueva tablet Los vídeos Por ejemplo De Ibai De hacer mierdas Con Domino's Pizza Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Es decir Es ganar dinero Y por otra ganar dinero Te digo Esto En Youtube De aquella época No Se hubiese sido Como un debate Me acuerdo Cuando el Rubius Comenta que Tiene un partner Eso fue Como una polémica De la época El Rubius Se ha vendido Idioteces ¿No? Ya Bueno ocurre una cosa En 2012 Que no sé si te suena Que es Smosh ¿Te suena ese canal? Que eran dos Colegas Kiri Bueno Eran dos colegas Que hacían sketches De humor ¿No? En español O en inglés En inglés Y te digo Los hacían muy bien Producidos Eran como sketches Era un formato Que en España Ni se planteaba Es decir En España Nosotros estábamos Todavía con Estaban entrando Las capturadoras ¿Sabes lo que te digo? Y entonces Productoras De Estados Unidos Lo que hacen Es decir Las productoras A veces son un poco Satán Y entonces lo que hacen Es que ven Muchísimo potencial En esta gente Y lo que dicen es Mira Te compramos el canal Te compramos el canal Por tanto dinero Tú te conviertes En un asalariado Y nosotros Nos quedamos Los beneficios Del canal Y los pibes De Smosh Que eran dos De repente ven Tal cantidad de dinero Que les ponen en la mesa Y dicen Perfecto ¿Cuál es el problema? Que ellos No tenían la mentalidad De la proyección Que tenía YouTube Como plataforma Y la proyección Que tenían ellos Como creadores de contenido Y se dieron cuenta Que a los meses La productora Estaba ganando Muchísimo más dinero Que lo Que habían ganado ellos En la venta del canal Exacto ¿Qué sucede? Esto sucede En Estados Unidos Muchísimo Y en cierta manera A día de hoy También pasa Y solo hay que ver Los creadores De contenido De Estados Unidos Por ejemplo Los hermanos Logan Paul Y Jake Paul Que Van hasta por delante De Ibai Es decir Ellos hacen La velada de boxeo Ibai hace la velada de boxeo Ahora Jake Paul Empezó haciendo veladas de mierda Y ahora se está peleando Con Floyd Mayweather Se está peleando Con Tyron Woodley Que es luchador De la UFC Es decir Hacen música No irónicamente Es decir Sacan temas con Drake Con Porque ya Los youtubers En Estados Unidos Los grandes Estamos hablando Son estrellas Del show business ¿No? Y eso es Lo que está haciendo Ibai en España Es un plan enero Te digo En ese sentido Yo creo que Ibai Puede ser que está Al mismo nivel ¿No? Hombre Ahora Está al mismo nivel En visita No Está a más nivel En visita Pero no en pasta En pasta En pasta El único acreditado De España En la presentación Como muy loco La verdad Bueno Siguiendo ya Empieza Lo triste Alejandro Por ahora Todo es Ganar dinero Todo es Una burbuja Que en algún momento Iba a estallar Y por supuesto Ahora se viene Ahora se viene Vivió lo suficiente Para convertirse En un villano Exacto Bueno Willyrex lo dejamos De lado Por ahora Pero Estados Unidos Que se cree La policía del mundo ¿En cuánto sentido? En cuánto sentido Decide hacer Se ve muy afectada Por Megaupload Megaupload Era una plataforma Que en cierta manera Era Drive Es decir Funcionaba exactamente Igual que Drive Tú subías tus mierdas Y se las descargaba Otra gente ¿Qué pasa? Que obviamente Había piratería Pues las grandes Discográficas Y las grandes Distribuidoras De Estados Unidos Pues les toca la polla Y entonces Deciden ser policías Del mundo Y no solo Destruyen Megaupload Sino que crean Lo que se llamaba En la época La ley Sopa Que era una ley De copyright Muy muy fuerte En la cual YouTube Fue muy castigada ¿No? Los derechos de autoridad Esto es un debate Aparte Y es un debate Muy serio Hasta qué punto Tienen razón O no tienen razón O si lo hicieron bien O lo hicieron mal Porque realmente Estados Unidos Decide hacer eso Por su cuenta Es decir Exacto YouTube a nivel global Exacto Pero bueno Esto es como la ley Que salió En la Unión Europea No sé si era Protección No Protección de datos General Creo que también Era de algún tema De propiedad intelectual Y al parecer Esa sí que Fíjate Yo lo desconozco más Pero eso fue Hace un par de años Creo O tres años Y también afectaba Al tema de Creadores de contenido De YouTube Y tal No sé si tú Conoces más de eso Lo que pasó Exactamente con eso Yo creo que La última de Twitch Que salió este mes Bueno salió en enero Pero bueno Que era que Voy a buscar a version 4 Twitch ahora mismo Permite a Todos los streamers Es decir Twitch no se hace responsable De Si los streamers Ven Alguna película Imagínate Tú mañana coges Y te pones a ver Hereditary en stream Capturando la pantalla ¿No? Twitch no se hace responsable Es decir Si viene la distribuidora De Hereditary Y te pone una denuncia La denuncia recae Directamente En el streamer Cosa que me parece Hombre Twitch Algún día hablaremos de Twitch Esa es una de las peores Decisiones que puede hacer Twitch Es un nivel de cobardía Muy grande ¿No? Porque Porque no permites Yo que sé Que de repente aparezca Una teta Y te puedes exponer A ver películas ¿No? Ya Yo por ejemplo Me vi el otro día La final de La final no Entera Me vi el último juego De la final del Open de Australia Por un señor colgado Que estaba ahí Enchufando con el móvil En la pantalla Exacto Bueno En Twitch Siguiendo Este Aparte de la De Si Te digo Lo de la ley Que le acabo de encontrar Noticias Youtube y los youtubers En pie de guerra Contra la ley Contra la polémica Nueva ley europea De derechos de autor El parlamento europeo Votará este 26 de marzo Esto es 2019 En la directiva De la unión europea Sobre el derecho de autor Los creadores de contenido Creen que Si se aprueba Cambiará internet Tal y como lo conocemos Y esto fue en 2019 Y creo que efectivamente Salió adelante Creo que se aprobó Si de todos modos Ha pasado varias veces A lo largo de la historia De que Porque Te digo por ejemplo Compañías como Nintendo Son muy talibanes Contra los youtubers Por ejemplo Que en cierta manera Que un tío Te haga un gameplay Es que esto Genera muchos debates Y no quisiera Alargarlo demasiado Pero Que un tío Te haga un gameplay De un juego A veces Es publicidad Que te interesa muchísimo Porque Capaz tu juego Es una puta mierda Yo que sé El Among Us Era un juego Que llevaba Llevaba un año O dos años Ya salido El juego Pero En realidad llegó SQC Ibai vio SQC Y dijo Vamos Y de repente Se convirtió En el más vendido Es que Y a día de hoy Te encuentras Merchandising En forma de peluchas De Among Us Hasta en el Carrefour Exacto Bueno a partir de esto De la ley de copyright De Estados Unidos Criéndose a la policía del mundo Empieza el declive De YouTube Como empresa Pero su auge Como plataforma Porque YouTube No ha parado de crecer Y hoy en día YouTube Es un pilar Fundamental Hasta con Twitch Es decir Twitch No le hace Competencia a YouTube YouTube Está muy por encima De Twitch Tú ten en cuenta Que todos los Todos los Twitches Suben Resubidos De su directo A YouTube ¿Por qué? Porque YouTube Es una plataforma Para darse a conocer Muy importante Y aunque no ganes dinero Ganas Fama Que al final La fama te da dinero Pues En 2014 Twitch YouTube Que diga En 2014 YouTube Es una super Plataforma Gaming IRL Blogs Videoclips Tutoriales No hemos hablado De eso La cantidad De artistas Que nacen a través De YouTube Desde Rosalía Hasta Z Tangana Que nosotros Nos partimos La polla Desde Cruz Cafulé Desde Red V Mucha gente Sale de YouTube Hasta Justin Bieber Sale de YouTube Peña que sube Vídeos Que de repente Le ve a un tío Y dice Vamos a apostar Por este mes Y ocurre En 2015 Que Google Compra YouTube Por una cantidad Que es Lo que nos pagan A nosotros Por cada RP Que es 1650 millones Y me parece Muy poco Hombre Sin duda Porque Me parece Me parece Poquísimo Pero poquísimo Para lo que es YouTube Claro Vamos a ver 1650 millones De dólares Supongo No estaré Yo cerca De oler Una milésima Parte de eso En toda mi vida Pero Remitiéndome Por ejemplo A la compra Que hubo Ahora De Microsoft De Activision Blizzard Que pagaron 70 mil millones O sea 70 mil millones Por Activision Blizzard Y mil millones Por YouTube Hostia Y que Tú tienes que pensar ¿Qué plataforma No depende de YouTube En su multimedia? Claro Claro Es que Es el eje De todo ¿Sabes? Cualquier Página web De lo que sea Los enlaces A vídeos Siempre son A vídeos Subidos a YouTube O sea Twitter No tiene YouTube Y su multimedia Es pésimo Twitter Su multimedia Ver un vídeo En Twitter A veces Es un infierno Pero bueno Luego En 2011 Se crea Twitch Aquí Twitch No era nada Es decir En 2011 Twitch era Extremadamente marginal De hecho el boom De Twitch Es muchísimo Muchísimo Más adelante Hasta en 2014 Twitch no era una plataforma Muy famosa Que digamos Y Alejandro Llegamos A 2017 El año Que cambia YouTube Te suena Te suena De algo Lo que pasó 2017 Fue una polémica En redes sociales Muy tocha Te digo YouTube en 2017 Ya era Full marca YouTube en 2017 Era full marca Es decir Ya había todo En 2017 Y sucede Que PewDiePie Te suena PewDiePie Seguro El sueco Exacto PewDiePie era El youtuber Más tocho Pero con diferencia Era la estrella Que más ardía Tanto así Que Rubius Triunfa en España Porque tú Vieras un vídeo De PewDiePie Y un vídeo Rubius Y es lo mismo Si lo copias Es lo mismo Pues PewDiePie Estaba jugando Al PUBG El PUBG Que era el juego Del momento ¿No? Y en un enfado Lo puedes buscar En YouTube Está el vídeo En un enfado Está disparando un tío Le pega un par de tiros No lo mata El tío consigue huir Y mata a su compañero Y entonces dice What a fucking knee Y dice la N palabra Oh man Y eso fue lo que cambió Eso fue Todas las marcas Porque en aquella época Recordemos Había muchas marcas Dicen No queremos estar En una plataforma En donde se puede Se puede decir De manera Completamente despectiva Esta palabra Es decir Obviamente Estamos hablando De Bueno lo voy a decir Me sudo al huevo De niga Es una palabra Que era lo que decían Los esclavistas blancos A los negros Y que en Estados Unidos Es una palabra Que literalmente Te puede arruinar la vida Decirlo Porque Profesores de universidad La dicen Y los echan De las universidades Que en España No se entiende Realmente El peso Y toda la concepción Y todas las Sí Toda la lectura Que tiene Esa palabra Porque Chacho Negro No se entiende igual Pero en Estados Unidos Es mucho más tocho Es mucho más tocho Lo que significa Esa palabra La traducción Se supone que es negrata Pero no tiene Lo mismo Y hasta por ejemplo Sudaka Que es el insulto Por ejemplo Que se le puede decir A una persona En Sudamérica No transmite Ese nivel de racismo Es decir Claro Porque es que Es que además Niga Es por Como tú has dicho El rollo este esclavista Sabes Y que no hace tanto Te pones a mirar Y no hace tanto De las claritudes En Estados Unidos Porque Estados Unidos Es un país muy joven Pues entonces Las marcas De verdad Le dan un toque a YouTube Y le dan un toque De atención Le dicen Esto tiene que cambiar De hecho sí Es el declive de PewDiePie PewDiePie hoy en día Es un loco Es decir Está colgado de la cabeza No sube vídeo Y de repente Suba un vídeo Loquísimo Haciendo Imagínate Lleva meses Sin subir un vídeo Y de repente Sube un meme review Después de 6 meses Sin subir nada Y se pega Otros 6 meses Sin subir nada Estás loco También te digo Que habrá ganado Ya suficiente pasta Como para que le sobra A pollo a todos Sí, sí Está millonario perdido Y bueno Y YouTube se transforma En la máquina De desmonetización Que es hoy en día Hoy en día YouTube A través de esto Se crea El algoritmo De YouTube El algoritmo De YouTube Es una monstruosidad De 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 fiero De fie De De brutal Que es Es decir No vas a Escuchar A un YouTuber Hablar bien Del algoritmo De YouTube Jamás Y te recomiendo Solo una cosa Y es que Te metas Por ejemplo En los más vistos Y te des cuenta Que de repente Hay flejes De vídeos árabes Y que no tienen sentido Que estén ahí O vídeos Vídeos que son Con muchas más visitas Y no están En los más vistos ¿Por qué? Porque tú le puedes pagar A YouTube Para que te pongan En los más vistos Y como ya no son En qué gastar Los cuatro dólares ¿No? Exacto Y bueno Tiene ciertas Polémicas más Por ejemplo La polémica De Lizzie Una publicidad Un vídeo De Lizzie En donde Bueno No sé No sé qué vídeo Exactamente era Pero bueno Antes de Lizzie Aparece Que decapitaban A unos periodistas O algo así Algo así Y aparece una publicidad De un coche Creo que era Volván Bueno Volván Como tú comprenderás Le hizo de cero y nada De hecho creo que hoy en día No te puedes encontrar Ni el himno de Lizzie En YouTube Es decir No Y lo he buscado Eso Doy fe de ello Porque lo he buscado Muchas veces Que antes sí que estaba Antes sí que estaba Porque Vamos a ver No es que sea yo Precisamente Fundamentalista islámico Pero Por lo que sea Pero el himno de Lizzie A nivel musical Está guapo O sea O sea De verdad Al margen de la letra Porque ni sé lo que dice Pero a nivel musical Está guapo Pero ahora ya no está en YouTube No lo puedes encontrar En ningún sitio Sí por eso te digo Que YouTube hoy en día Es muy estricto Y sobre todo también Una de sus últimas polémicas Es el contenido infantil Porque Imagínate Un niño Esa creo que me gustó La decisión que tomaron hoy Sí, sí Yo estoy de acuerdo Completamente Que Bueno En cierta manera Te paras a pensar Y puede que Algunas decisiones Sean Sean sensatas Por ejemplo No está bien Que Bueno no sé Aquí ya cada uno Habla de De lo que prefiere Pero yo creo que No sé hasta qué punto Está bien Que alguien pueda decir La N palabra En un string Y siendo el más El más tocho Decirlo así como así ¿No? Porque No sé Bueno eso es otro debate Pero bueno El contenido infantil Imagínate un vídeo Que lo petaban muchísimo En aquella época Que eran Unboxing Y eran vídeos Hechos Por y para niños Tú Un adulto Tiene a su hija De 5 años Le da Un Una cantidad obscena De juguetes Y que los empieza a abrir Obviamente Para la niña Eso es Cremísima La niña está Abriendo juguetes Está con su padre Es lúdico Es entretenido Y luego Los niños Que ven O consumen otros niños Es concaína para los niños Hermano Aparte Yo he visto a mi hermano He visto a mi hermano Ver ese tipo de vídeos Y te digo Aparte que eso Yo no sé cómo les afecta Cerebralmente Porque Un niño Que de repente ve Que otro niño Puede abrir 70 juguetes Y luego Él es pobre O no pobre Sino de clase media Y no se pueden permitir Más de un juguete Porque los juguetes de niños Son carísimos Entonces De repente pasó Que los vídeos para niños Monetizaban de locos Y tú veías Challenge con la familia Y era el padre La madre Y las dos hijas Y jugando al challenge O role playing Con los niños Y cosas así 57 millones de unboxing De distintos juguetes Claro Entonces YouTube Tomó la decisión De que hoy en día Los contenidos Que tú marcas Te da la opción Te pone dos opciones Es contenido para niños Sí o no Si le das A no Entonces el algoritmo Hace que ese vídeo No le aparezcan A los niños Pero si le das así Le aparece a los niños Tienes un montón De visitas Pero Por otra parte No monetiza No monetiza Ahora No tiene nada que ver No monetizarás Por lo que estuvimos hablando Antes de click per share Pero que van a venir marcas A venderte juguetes Jugueterías Y cosas así Los canales para niños Siguen ganando Muchísima pasta Y luego te pones a mirar Y seguramente Los canales Con más visitas De YouTube Sean canales Que tú y yo No conocemos Porque son canales De niños Y los niños Hermanos Yo cuando era pequeño Rompí El DVD De Madagascar De tantas veces Que la vi ¿Sabes? Imagínate eso Con YouTube Sí, sí De acuerdo Y bueno Se presentan varias dudas ¿No? Twitch versus YouTube Estuvimos antes hablando Hoy en día Se gana mucho más dinero En Twitch Y Todos los YouTubers Se han ido a Twitch Es decir Hay YouTubers Hay gente Antiguos en YouTube Pero si se quedan Es porque te paga YouTube Es decir Willyrex está en YouTube Porque YouTube le paga Si no se hubiese ido DJ Mario Está en YouTube Porque le paga Es decir Quien se queda en YouTube Es porque YouTube Te paga Es decir También depende Hay que decir Del tipo de contenido Que uno cree Porque Para streaming Por ejemplo Evidentemente Si estás en YouTube Es porque Porque te pagan Porque Twitch Paga más Y Un tipo de contenido Como un streaming Encaja evidentemente Mucho más En una plataforma Como Twitch Pero otros tipos Pero otros tipos De contenido Y pienso Por ejemplo En los dos Altosanos Tanto Dayo Como Jaime Altosanos Ese tipo de contenido Que ellos hacen En Twitch No pinta nada No entra Pero los dos Están en Twitch Es decir Claro Pero Hacen otro tipo De contenido Y yo creo Que seguramente A través De lo que hacen En Twitch Es como Se financian El poder hacer En parte Lo que hacen En YouTube Aparte De los Patreon Y toda la hostia De hecho Yo no conozco El caso de Jaime Altosano Pero si conozco El de Dayo Porque me gusta Dayo Y Yo Somos los dos Dayo ha comentado Varias veces En stream De hecho Dayo Su stream Es jugar al videojuego Y editar el video No hace nada más A veces hace como Un podcast Entrevistando gente Y tal Pero bueno Es decir Lo que él hace Si va a subir Un video Del Hollow Knight Su stream Es jugando al Hollow Knight Y editando El programa Que es un spoiler Pero bueno Se la suda Y Dayo ha comentado Dayo ahora mismo Vive en Málaga Y vive en Málaga Porque no El dinero No le da Para vivir en Madrid Entonces Tiene que ir Se fue a vivir a Málaga Porque Uniendo Patreon Uniendo Twitch Y uniendo YouTube No le da Para vivir Y Eso También te digo que Madrid en concreto O Barcelona en concreto Es una brutalidad Lo que cuesta vivir En En esas ciudades A nivel de precios de alquiler Y todo Me lo creo Que alguien que suma Twitch Patreon Y YouTube No le da Pero Es que no le da A nadie Y bueno Eso Que YouTube hoy en día Yo creo que está relegado A A vídeos O resubidos Pero Me mola la idea Esa Esa sensación Romántica De que YouTube Es vídeos más elaborados Y cosas así Y Twitch Y Twitch Es más espontáneo Que tiene Sus Sus lados buenos Y sus lados malos También Y Y ya por último La duda final Que planteaba Es ¿Se puede vivir Hoy en día De YouTube? Depende Es decir De la plataforma En sí No Y eso es lo que Tú se lo vas a escuchar Decir A todos los Twitchers Y no solo los Twitchers A todos los Tik Tokers Todos los Instagramers Y toda la gente Que Twitch Es la única Plataforma Que te da dinero Es decir Tú podrías No depender De acciones Publicitarias Con Twitch Imagínate La gente se Suscribe Y te están Pagando Literalmente Pláquete Pero ni Tik Tok Ni Instagram Ni Twitch Te permiten eso Bueno Hoy en día Han abierto Lo que es Las donaciones Pero a través De que Twitch Está más O En YouTube Está el tema Este de Hacerse miembro De los canales Exacto Pero eso Eso viene después Pero Viene por Twitch Porque Twitch De repente YouTube se vio Que todos sus creadores Grandes de contenidos Estaban yendo a Twitch Entonces tuvo que crear algo Para mantener A los A los que Quedan Y por eso Pues ahí tenemos El día que cambió YouTube Me gusta Me gusta La verdad No sabía que La insultada De PewDiePie Había causado Todo eso De hecho Lo puedes buscar En cierta manera A ver A mí me da risa Porque De los nervios Tú lo ves Y te da risa De los nervios Pero es una brutalidad Es una brutalidad Bueno Pero si Es eso que Por ejemplo Esto es Una Progrubriada Pero Podcast Subido A YouTube Evidentemente No va a dar dinero Este O cualquiera Este evidentemente El que menos Pero cualquier otro podcast Yo no sé Cuanto dinero da Por ejemplo Spotify O Otras cosas Pero Pero es eso que Evidentemente No es una plataforma Hoy en día Para Como lo era Antes Como lo era En la época De Yo estoy seguro Evidentemente Ahora El Rubius Ganará Una pasta Absurda En Twitch Pero yo estoy seguro De que Ya cuando Solo hacía Los vídeos En YouTube Ya era muy rico Cuando YouTube Ya era muy rico En esa época Y sobre todo Por ejemplo Hay un podcast De un pibe Que Que es como Muy Neoliberal El pibe Y habla como De ser emprendedor Y habla con muchos YouTubers Pues de este tipo De Wall Street Wolverine Y tal Y es un podcast Que yo a veces Escucho Porque me da Mucha curiosidad Cómo 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 gestiona Esa gente El dinero Y le hice Una entrevista A Willyrex Y preguntándole Acerca de cómo Ha gestionado Willyrex Desde sus inicios Hasta ahora Y tú te vas a ver Hermano Y Willyrex Era Le metía pasta A todo Es decir Él ha montado Negocios Pero que Distan muchísimo De la creación De contenido De rollo Bares Comprar casas Y tal Y luego Él ha estado Inmetido Mad Lion El equipo Él es uno De los dueños Sí Que ha diversificado Todos sus ingresos A muchos otros sectores En la entrevista En la entrevista Que tiene con Jordi Wild Comenta Que Willyrex Comenta que cuando empezó La cuarentena Invirtió en jabón Hermano En jabón En jabón Porque sabía que iba a aumentar Por el tema de la higiene Y tal No sé qué ¿Qué hizo? Invertir en jabón Obviamente Willyrex Es un villano Hoy en día es un villano Pero hermano Esa mentalidad De tiburón asesino La tiene La tiene La de ganar pasta Sin tino Y tal Hombre Yo no sé Hasta qué Sí A ver Ahora luego está Hasta qué punto Es algo Una cualidad positiva Exacto Exacto No, no Yo no digo Ni que sea positiva De hecho Por ejemplo Yo creo que Ibai tiene algo Que no ha tenido Ningún youtuber Ninguno de hecho Que es Meterse con Entrar en el show business Es decir Los youtubers A pesar de que ganaban Muchísima pasta Eran como Bueno, sí Eres youtuber ¿No? Y de repente Ibai es una celebridad Es una celebridad Pero se quedaban Solo dentro de ese De ese mundo De ese sector Exacto Y ahora es una celebridad Él Ahora él Pues Se codea con lo que tú dijiste Antes Con Piqué Se codea con el Kun Agüero Se codea con no sé quién Y Va a la mesa A la cena de despedida De Messi Ahora Ibai Y te soy sincero Él va a la resistencia Él cuando fue Por primera vez A la resistencia Fue de invitado Estándar de la resistencia De no tenemos pasta Tenemos que traer un random Ibai hoy en día Va a la resistencia Y que va a ser Ibai En la resistencia Si Ibai Ibai está para Leitmotiv O para Lord Miguel Solo porque Leitmotiv ya no existe Pero Sí, sí Pero me refiero Que si existiese Sí, sí Va a un tipo De programa Con mayor estatus Aún Exacto Ya Y bueno Pues Eso sería todo Algún día En otro programa Haré Un 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 Secreto De Twitch Versus YouTube Que es un tema Que me interesa bastante ¿No? El tema de las redes sociales Actuales Y cómo funciona Es que Son muchas cosas Que dan para mucho Que dan para mucho Debate Y incluso Fíjate que Este caso es correcto Porque tú lo has traído ¿No? Como tema secreto Y tal Y por ejemplo Yo por ejemplo No tenía ni puta idea De que El tema de la monetización De YouTube y tal Cambió a partir de lo de PewDiePie Pero son temas que Más allá de que Uno Quien sea Exponga X hechos O X datos Dan para bastante debate En sí Y son muy interesantes Ojo Ojo Al ARP debate Que sea Simplemente Un tema Y Y hablar del tema Como ahora Que esto Realmente Porque En algún momento Hay que cortarlo Para subirlo Pero Seguramente Podría dar para mucho más De sí ¿Sabes? Pues sí Seguir hablando del tema este De Tanto de YouTube Como de Twitch Las diferencias Lo que da Una cosa a otra Es un tema que da para mucho más de sí Pero Para este tipo de programa no Pero para otro Sí se podría plantear Así que bueno Ya saben chavales Si Si quieren Esa mierda Escriban Escriban temas Chiquillos 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 que hablen de Por qué los rojos Conquistan todo Ahí hablamos Y me pondré como ejemplo Magnánime De absolutamente Todas las conquistas Espirituales Y políticas De nuestro Queridísimo Estado España Así de lo que acabo de decir Pues Ale Un placer Igualmente Igualmente Mi querido Juan Pablo Y nada Esperemos que Que al menos A alguien Le guste Este formato Y ya veremos Si le damos continuidad O no Pero bueno Ha estado Ha estado lindo Así que Gracias Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chao